para Fernanda Pampín, que sé que tiene por lo menos 2 libros para presentarlos en el día de hoy y que nos va a permitir conocer un poquito las novedades de Claxap. A ver, Fernanda, a ver si ahí me ha mejorado un poco. Dale. Yo les quiero contar hoy especialmente sobre las novedades de los 2 viernes pasados. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto y vamos a ver las novedades mientras que vos vas hablando y de esa manera vamos a representar gráficamente con tu presencia radial. Bueno, buenísimo, entonces. El primer libro justamente sobre el que les quería hablar es esta antología esencial de Sara María Lara Flores, que es Los olvidados del campo, jornaleros y jornaleras agrícolas en América Latina. Con este volumen estamos celebrando que alcanzamos la paridad de género en la colección de antologías esenciales. Este es un dato muy relevante y para el que trabajamos muchísimo en los últimos tiempos. Este volumen recoge gran parte de la obra que es muy vasta de Sara Lara. Ella es pionera del pensamiento social crítico y de la sociología latinoamericana y se dedicó al estudio y la visibilización de la problemática de los y las asalariadas agrícolas, con énfasis en México, porque ella es mexicana, pero con una visión que sin duda es continental. El libro está organizado en base a 3 ejes principales que son género, mercados de trabajo y migración. Y a partir de estas 3 coordenadas que seleccionaron, esta antología invita, digamos, a celebrar la vida y la obra de una de las más cruciales innovadoras de las metodologías en sociología rural y del trabajo. Es un libro que está coeditado con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en un esfuerzo de producción entre CLACSO y el Instituto. Y, bueno, y queremos también destacar en la figura de Sara Lara, porque no solo es pionera en todos estos estudios rurales, sino que ella ha sido una incansable tejedora de redes intelectuales entre sociólogos, sociólogas y antropólogos de la región y el mundo. Así que estamos muy felices con este lanzamiento. ¿Qué importante, Fernanda? Digo, ¿y qué fuerza tiene esto de la paridad en la publicación? Entiendo que de antologías que comentabas. Sí, de las antologías esenciales. Por eso realmente lo queríamos destacar. Fernanda, sé que no es la única novedad. Hay otro libro también que nos ibas a presentar en el día de hoy, que ahí vemos la tapa. Sí, por supuesto. En principio, además, quiero decirles que los 2 libros ya están disponibles en la librería latinoamericana de Claxo para descarga libre e irrestricta. Así que cualquiera que tenga ganas de visitar la página puede descargárselos en sus dispositivos. El segundo volumen, entonces, que quería presentarles es una antología de la colección Legados de la crítica franco-chilena, Nelly Richard. El libro se titula, como están viendo, Zona de tumultos, memoria, arte y feminismo. De Nelly tenemos que decir que es una de las más originales, realmente, críticas culturales de América Latina. Y dentro de sus ensayos, sus trabajos, digamos, son multidisciplinarios y atraviesan la filosofía y la teoría del arte en relación con la crítica literaria y el pensamiento feminista. Para esta antología cubren un periodo extenso que va desde 1986 hasta el 2020 y revisan todo lo que es la trayectoria intelectual de Nelly. Es una trayectoria que emergió en un espacio de riesgo de la dictadura militar chilena y que desemboca hoy en este nuevo presente de crisis y decepción, ¿no es cierto? Los ejes de este libro son memoria, arte y feminismo, que son esas zonas de tumulto a través de las cuales la obra de Nelly se desarrolla y va a través de una práctica de crítica cultural que se conjuga, decimos, en tiempo presente y en una escritura que va desde las artes visuales, la literatura, la fotografía, la teoría crítica, los estudios culturales, el feminismo, las disidencias, es realmente súper interesante. Creo que con estas dos obras de dos grandes intelectuales latinoamericanas desde México y desde Chile, estamos haciendo una apuesta importante para visibilizar las figuras de nuestras pensadoras, ¿no? Fernanda, estos dos libros entonces ya se encuentran en la biblioteca de Claxo, en la librería para la descarga, digo, ya ahora podemos entrar y descargarlos. Cuando quieran, ahora mismo pueden ir. Bien, ahí está el link entonces, Claxo.org.ar barra librería latinoamericana, donde pueden descargar y tienen la posibilidad de acceder a estos dos libros. Bueno, Fer, volvimos a la radio por unos minutos contigo. Ay, sí, fue, disculpen, pero es un día complejo de conexión. Me parece, no pasa nada, se escuchó perfecto y fue clarísimo todo. Fernanda Pampín, directora de producción editorial de Claxo, te agradecemos mucho por el encuentro y nos volvemos a encontrar en unas semanitas para que nos cuentes más novedades editoriales de Claxo. Muchas gracias. Un abrazo, Gustavo.